sobre lo que sería, más o menos, lo que entenderíamos por la moda al desnudo. Si uno habla de la moda al desnudo, podrían pensar que tratamos de exhibición del cuerpo, de mostrar el cuerpo, de mirarlo, o quizá de no mirarlo. En parte vamos a hablar de ello, pero vamos a hablar también del género, hombres, mujeres, femenino, masculino, pero también sobre la belleza y sobre la juventud. ¿Qué ata todos esos elementos? Muchos son conceptos que podrían tener un parentesco cercano, pero hay algo que los puede atar, la concepción de lo que es la moda. Durante muchísimo tiempo, el vestuario fue simple y sencillamente algo para protegerse, algo para alejarse del interperio, del calor, para protegerse del sol o para protegerse del frío. También para evitar cortes, raspaduras, para de una u otra manera tener una especie de supervivencia más cómoda. Ya que la naturaleza nos había provisto de unas pieles profundas, ¿por qué no cubrirlo con pieles profundas? Durante mucho tiempo, el vestuario no fue una cuestión de moda, era una cuestión netamente de supervivencia. Sin embargo, a medida que los pueblos se empiezan a asentar, empiezan a aparecer las ciudades, las personas se quieren identificar, quieren ser distintas a los demás. Cuando aparecen los roles, los distintos, trabajos sociales y las identificaciones, las personas quieren que no solamente lo tengan que decir, no tengo que decir soy un sacerdote o una sacerdotisa, soy el médico o soy el comerciante. De una manera especial, queríamos que nuestro cuerpo comunicara, pero en ocasiones nuestro cuerpo puede comunicar semejanzas y a veces unas pequeñas diferencias por particularidades, lunares, deformaciones, ciertos rasgos físicos extraños, colores en la piel o el cabello, pero nada más. ¿Qué pasa cuando todos nos parecemos tanto? Empezamos a utilizar un vestuario que nos identifique. Vamos a empezar a tener cierto tipo de formas que nos van a decir inicialmente, por ejemplo, si somos importantes o no lo somos. La ropa va a hablar por nosotros, va a decir el lugar y el estrato social que ocupamos, los colores, las formas, los símbolos, los adornos, incluso los accesorios que nos vamos a colgar encima, van a ser parte de eso, van a decir si yo soy la sacerdotisa o soy el chamán, o si soy el juez o soy el soldado. Y empiezan a aparecer unas formas de diferenciación de lo que podría ser de las personas solamente por la ropa. En ciertas épocas de la historia, no era sino mirar la capa, y la capa llevaba un símbolo y decía, es un simple estudiante, o es el médico, o él es un juez, o es un sacerdote. Pero, ¿qué tipo de sacerdote? Entonces, incluso cada rol estaba determinado por su condición. Un sacerdote no vestía igual a un cardenal o al mismo papa. Entonces, dentro de esas circunstancias, la indumentaria va a comunicar, y va a comunicar la posición, va a comunicar el poder, la riqueza, o simple y sencillamente va a decir, es tan pobre que no vale la pena ni siquiera que lo miren. Dentro de esas condiciones, la ropa está sobre el cuerpo. ¿Qué se ve del cuerpo? En algunas sociedades empezaron a ser una especie de diferenciación. Es cierto que la ropa es para cubrir el cuerpo, pero aquellos que tienen cuerpos hermosos, que son dignos de verse, ¿por qué cubrirse? En el antiguo mundo de los egipcios, también para los griegos, para los romanos, para los sirios y para los babilonios, la idea era que un cuerpo perfecto merecía ser expuesto. Si es una belleza, si es una gran, hermosa y preciosa doncella, ¿por qué cubrir el cuerpo? Vale la pena que lo ostente, que lo muestre. O si es un joven, que también tiene un cuerpo hermoso, si es un atleta o un guerrero, que incluso en ocasiones puede que tenga una pequeña cicatriz o una gran cicatriz, pero que habla de su valentía, ¿por qué no mostrarla? Algunos pueblos pensaron que la desnudez era parte también de una identificación. Naturalmente, solamente muestran el cuerpo desnudo los jóvenes. Los viejos nunca pensaron que se pudiera exhibir el cuerpo. Es más, se pensaba que en la vejez, por la flacidez, las arrugas, las manchas de la edad, era mejor que permanecieran ocultas. Y en ocasiones, en algunas sociedades, pensaron que los viejos incluso debían vestir con ropas sobrias, que no llamaran demasiado la atención sobre ellos mismos, porque sería llamar la atención sobre la vejez. El vestuario, entonces, también va a empezar a comunicar la edad de las personas. La ausencia de él va a hablar de belleza y va a hablar de juventud. Los pesados vestuarios, mantos, capas gruesas y, a veces, informes, va a hablar de edad madura. En ocasiones, esta ropa, a lo mejor, diga edad madura, pero también diga sabiduría. Este vestuario, a lo largo de la historia, como les estaban diciendo en la charla anterior, comunica posición social, funciones que se cumplan dentro de esta misma sociedad, capacidad económica y capacidad de poder. Y el cuerpo va a empezar a ser el portador de este tipo de lenguaje, que es un lenguaje que va a ser entendido por el grupo social en términos generales. Entonces, estamos en un momento específico, que es como la necesidad de explicar la importancia que tiene el hecho de que el individuo pueda sentirse como tal en un conjunto social. Y estamos insistiendo que a través del vestuario se logra eso. Dicho en términos contemporáneos, podríamos entonces afirmar perfectamente que el vestuario no es otra cosa que la fundamentación de la autonomía y de la personalidad. El asunto es que así se ha entendido siempre en la historia de la humanidad. Hay una tesis histórica que vale la pena recordar acá, porque nos sirve mucho en este tema del vestuario de la moda, y es entender que básicamente los seres humanos nos hemos sido los mismos por 20 mil años. Hace 20 mil años surgió la primera ciudad, fue una necrópolis. Los hombres las construyeron porque allí sepultaron sus cadáveres, sus parientes, y a ellos les rezaron para que se convirtieran en serles tutelares. Y esos hombres dejaron muchas cosas que nosotros hoy seguimos practicando, por ejemplo, el tema de visitar las tumbas y el tema de pensar que los que han muerto nos protegen. Entonces, desde hace 20 mil años los seres humanos, en términos de individualidad, venimos intentando buscar autonomía y hemos encontrado que el tema del vestuario nos la proporciona y en relación con el tema del vestuario hemos destacado dos. Asuntos básicos. Primero, que a través de él comunicamos con toda claridad, y así lo ha entendido el poder, como Claudia lo estaba señalando, y también que es un asunto que exige una capacidad creativa e innovadora de diseño. Entonces, de alguna manera el asunto del vestuario, sumado a la comunicación y sumado a la idea de expresar la autonomía, exige la necesidad de la creación y exige la necesidad del diseño. Entonces, nos encontramos pueblos que consideran perfectamente que el tema del vestuario va a mostrar, por ejemplo, las capacidades económicas de las personas. Por ejemplo, recuerdo muy bien una de las prendas más hermosas que conserva la historia, es un bello manto púrpura, el color púrpura para los pueblos antiguos, para egipcios, para griegos, para después romanos, todos estos pueblos están conectados a través del Mediterráneo y sus culturas se comparten. El púrpura hace referencia a majestuosidad, a realeza, una túnica en la que están representadas las dos ciudades tal vez más bellas de hace 25 siglos, la ciudad de Sardes y la ciudad de Persépolis. Y la tumba la utiliza un nombre de una ciudad llamada Sibaris, que se ha distinguido porque sus habitantes habían optado por el placer de la existencia. Entonces, otra cosa que podemos señalar en todo el transcurso de la historia humana, que el cuerpo es… y el vestuario que cubre el cuerpo es placer, es sibaritismo, es una posibilidad que tenemos de manifestarnos estéticamente y gozarnos estéticamente con toda la tranquilidad y sobre todo una identificación social, pero al mismo tiempo un destacarse de lo social, que es un asunto que hace referencia a la relación que existe entre la moda y el vestuario. Nos distinguimos a través del vestuario, pero nos incluimos socialmente a través del vestuario al mismo tiempo. Entonces, es un asunto completamente paradójico el del vestuario porque permite esa doble expresión individual, muy necesaria para la autonomía colectiva, social, muy necesaria para lo político y la construcción de lo político. Y el mundo antiguo, como lo está señalando entonces, Claudia, de alguna manera también se mostraba con el mundo contemporáneo y el vestuario del mundo contemporáneo, entiende que la desnudez es una especie de orgullo que hace referencia a uno de los conceptos más importantes del mundo humano y es el tema de la juventud. Llega a tal punto el tema de la desnudez, a ser importante que los antiguos griegos, por ejemplo, en la época clásica peleaban desnudos. Ahora, yo los invito a que piensen que es enfrentarse a un par de ejércitos con espadas, escudos y completamente desnudos. Pero, así como dice Ramón, de los Ibaritas, el placer de sentir un tejido suave de seda, o quizá una piel hermosa de armiño, de visón, o por qué no un tejido de un algodón o de un lino bastante, bastante delicado a una gasa, eso era para el placer, para el placer del cuerpo. Pero con el tiempo las cosas cambiaron y si en el mundo antiguo se privilegió el cuerpo y había que exhibir en ocasiones, si el cuerpo era hermoso, exhibirlo, aunque sea en una batalla, un tanto riesgoso, para que partes del cuerpo que quizá uno quisiera proteger pudieran quedar muy fácil al alcance de otro guerrero y perder partes que uno no quisiera perder. De todas maneras, debían ser unos encuentros bastante atractivos. Sin embargo, hubo un periodo bastante largo, conocido con el nombre del mundo medieval. En este periodo medieval nos vamos a encontrar con una particularidad y es que se va a prohibir el cuerpo. La idea era que no se exhibe el cuerpo, por más joven, perfecto y hermoso que sea. Al contrario, mientras más hermoso sea, más se debe ocultar. El cuerpo desaparece e incluso se dice que muchas personas van a perder el hábito del baño para no tocarse el cuerpo, para no verse el cuerpo desnudo. La idea era que se podía perder el alma, se podía caer en la humanidad, en el hedonismo y eso nos llevaría directo al infierno, a una paila de aceite hirviendo por toda la eternidad. La idea era ocultarlo. Hombres y mujeres van a vestir con túnicas, sallos y sin forma, pesados. La idea es no llamar mucho la atención sobre él. En ocasiones incluso vamos a ver cierto tipo de representaciones de la época, pinturas de la época donde aparecen cinturones que están en un lugar un tanto extraño. Para el día de hoy serían adecuados los cinturones sobre la cadera. Pero, ¿qué función cumple realmente un cinturón en la cadera si es para llevar la bolsa de dinero o para llevar las tijeras o para llevar ciertas dagas que las mujeres llevaban para poder defender su honra o llevar un pañuelo o cualquier otra cosa? En la cadera se cae. Sin embargo, ¿por qué no hacerlo en la cintura? Porque si el cinturón estaba en la cintura, llamaba la atención inmediatamente sobre la cadera y había que alejar los ojos de la cadera. No se debían exhibir los tobillos ni los empeines. Eso se va a mantener durante mucho tiempo. Incluso en el siglo XIX la reina Victoria consideraba que era obsceno mostrar el empeine y los tobillos de las mujeres. En esa época, con pisos empedrados, con gran cantidad de estiércol de caballo en todas partes, las mujeres tenían que levantar sus innumerables capas de vestidos, lo que hacía que uno pudiera ver los tobillos. Botines para tapar empeines y tobillos, porque según la época victoriana y la moral victoriana, esto hacía que los hombres entraran en un frenesí y en una locura cuando veían un tobillo de una mujer que no eran responsables de sus actos. Atacarían a la mujer y esta mujer perdería la honra. Entonces, tanto en la época victoriana, en el siglo XIX, como durante mucho tiempo, durante la Edad Media, más o menos entre el siglo V y el siglo XV, la idea es ocultar el cuerpo, que el cuerpo no aparezca. Incluso empieza a aparecer la obligación de cubrir el cabello. El cabello es demasiado atractivo y llama la atención. Otros pueblos pensaron que eran las cejas o la boca, lo que llamaba la atención y había que cubrirlo. Hombres y mujeres en ocasiones parecían iguales. Nadie parecía preocuparse por los afeites, el perfume, ni siquiera por el baño, por la higiene. Debían oler asqueroso. Dentro de esas condiciones, la ropa misma ni siquiera se lavaba. Se pierden ciertas prácticas para hacer cierto tipo de ropas. Las ropas se vuelven pesadas, los colores son extraños. Solamente aquellos que detentan el poder seguirán teniendo los colores. Un púrpura, en cierta forma, no sé si con la luz me desvío un poco, pero es el color en el que ustedes están sentados. Ese color púrpura del cual habló Ramón, ese color de los burseguí escarlata, de los famosos emperadores o los famosos cardenales, ellos conservarán los colores. Pero los colores se dejarán para las representaciones del arte que tienen que ver con la religión, no para las personas. El cuerpo va a desaparecer y el cuerpo se va a ocultar. Inclusive, no es una gracia del arte. En muchas de las obras medievales vamos a encontrar figuras extrañas, narices deformadas, bocas gigantes, sin dientes. Vamos a encontrar cicatrices de viruela que traspasan la mejilla y se ven los dientes, un agujero aquí, y se ven los dientes. O el agujero estaba en la nariz y se veía perfectamente, completamente la nariz por dentro. Se exhibían con orgullo, porque eso era una especie de martirizar el cuerpo para salvar el espíritu. Sin embargo, va a dar un vuelco gigantesco. Y a medida que las poblaciones se hacen más ricas y con los descubrimientos de nuevas tierras empiezan a tener nuevas fibras y la nueva posibilidad de construir nuevas telas, el vestuario vuelve a empezar a llamar la atención sobre ciertos lugares y el cuerpo seguirá siendo importante. Por ejemplo, durante el siglo XV y XVI, es bastante curioso, si alguien se vistiera así sería un poco llamativo, digámoslo así, por no escandaloso en algunas regiones. Los hombres, por ejemplo, utilizarán calzas muy, muy ceñidas al cuerpo para que los genitales se noten bastante. Inclusive, inventarán una cosa llamada bragueta. La bragueta incluso será acolchada para dar la sensación de que los genitales son mayores. Algunos llegarán a colgarles una especie de campanitas o una cantidad de cositas que hagan ruido cuando caminen para llevar inmediatamente la mirada a lo que suena naturalmente y a lo que sobresale. Las mujeres olvidarán las calzas, pero exhibirán el busto. Los hombros, y se verán mucho. La mirada se dirigirá ahí, hombro y busto, como una orientación de la idea de que será amamantado, no será el placer. Entonces, se empiezan a exhibir ciertas partes del cuerpo, pero se ocultan otras. Pero también vuelve a aparecer la concepción. La vestuimata que es atractiva, que llama la atención sobre ciertas partes del cuerpo, es para las personas jóvenes. Los niños casi no existen. Si ustedes, muchos de los que están aquí, que trabajan con vestuario, con diseño de vestuario, los niños, la mayoría de las veces, hasta muy bien entrado el siglo XX, se vestirán exactamente igual, una túnica. La única cosa que empezará a diferenciarlos con el tiempo, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, serán los colores. Inclusive, si lo piensan hoy, los mamelucos de los niños no tienen sexo, son iguales. Antes, hace unos 20 o 30 años, uno podría identificar un niño de una niña por el color rosa o por el color azul. Hoy es complicado cuando el mameluco tiene calaveras. Las calaveras sobre un fondo negro es como un poco difícil saber si es niño o niña. Pero la moda sí para los jóvenes. Y los jóvenes serán los que exhibirán el cuerpo y llamarán la atención sobre ellos. Los viejos, de nuevo, seguirán ocultándose. Deberán ocultarse incluso con el color. Empieza a aparecer la tendencia de que el color negro o los colores más oscuros y más sombríos están diseñados para la vejez. Y la vejez deberá ocultarse. Y por eso, el cuerpo seguirá prohibido durante muchísimo tiempo, aunque escapen del periodo medieval. Sí, entonces, como Claudia lo está planteando, estamos ingresando a una nueva época. Es importante, entonces, como hacer énfasis en unos asuntos. Primero, que lo que tiene que ver con el tema del vestuario, la moda, la belleza y la juventud, como casi todas las dimensiones de la existencia humana, no se pueden entender de manera aislada. Hay que entenderlas en conjuntos, en sus complejidades, incluyendo elementos políticos, económicos, sociales y culturales, para que realmente entendamos. Y en segundo lugar, también es importante que comprendamos que no hay realmente cortes históricos, sino que en último término hay muchas cosas de las que hoy nosotros tenemos, que no son más que sellos y huellas de lo antiguo. Entonces, la tesis sería, en la medida en que conozcamos lo antiguo, nos va a ser mucho más posible explicar lo presente, y al poder explicar lo presente, indudablemente podemos diseñar el futuro. Entonces, esa es la dinámica humana, desde unos procesos de identidad y memoria, hacer unas comprensiones sobre lo presente, y desde lo presente entonces podernos proyectar. Por ejemplo, regresando un poquito al tema de la Edad Media, para hacer una síntesis, es indiscutible que esa actitud dicotómica, o un poco maniquea, de suponer que hay un cuerpo que es pecado y un alma que es, digamos, como la que se tiene que salvar en último término, es un, digámoslo así, sello que está muy fuerte dentro de nuestras sociedades occidentales, más específicamente dentro de cierta parte del mundo occidental, Latinoamérica diría yo, y que es absolutamente necesario comprenderlo. Entonces, como lo estaba planteando Claudia, el mundo medieval tomaba el vestuario para negar el cuerpo, e incluso el asunto, por ejemplo, del amor, la relación sexual, se hacía completamente vestido, porque el cuerpo era el pecado. Hoy es un asunto que en muchas dimensiones de la sociedad sigue existiendo y funcionando de tal manera como el asunto que hay que esconder y el asunto que hay que tapar. Y quizás en la Edad Media ocurría una cosa que hoy también la vemos con mucha claridad y es el tema de la juventud que quiere romper con esas estructuras. En aquel periodo medieval se denominaban los goliardos, eran unos seres que se metían en unas especies de conventos, pero en lugar de dedicarse a la contemplación y a la oración, lo que hacía era atiborrarse de vino. Suponían que el asunto era vivir la sexualidad plena y además la poesía como el plano de existencia de relación entre ellos. Entonces, eran unas especies de monjes que lo que hacían era disfrutar del vino, digámoslo así, de las mujeres y de la poesía, jóvenes que estaban intentando vivir una vida de manera diferente. El compositor alemán Karl Orff y esa bella obra de los Carmina Burana es recordarnos eso, los antiguos goliardos que son el rompimiento. De alguna manera podemos decir también que en el mundo contemporáneo los jóvenes, por su manera de asumir el tema del vestuario, el tema del diseño del vestuario, no dejan de hacer una función muy juvenil que es la función de romper y de proponer la diferencia. En política, la juventud es muy apática en términos generales. Marco Palacio Rosso, el autor de Colombia entre la legitimidad y la violencia, dice que el gran disfrute de la clase política corrupta es que los jóvenes no son participativos políticamente, pero en el tema de la expresión de la individualidad sí los podemos encontrar con mucha dinámica al expresarse a través del vestuario, al diseñarse a través del vestuario y una cosa fundamental, al mostrar sus desnudeces, digamoslo así a través del vestuario y como los goliardos a tomar unas opciones de vida que le están diciendo a lo clásico no nos gusta tanto. Y el asunto que Claudia está abriendo y entonces lo sintetizo y es ya cuando esto empieza a desaparecer y empiezan otras propuestas de apertura en relación con el vestuario, señalización de aquellos lugares del cuerpo que son más atractivos, por ejemplo, desde el punto de vista político para que lo entendamos de manera articulada, para que lo podamos explicar, estamos viviendo el periodo en el que se empiezan a formar los estados contemporáneos que habitamos hoy. Es el momento en el que un poder logra centralizar y convertirse en el más fuerte en el que cohesiona lo político, lo económico y lo cultural y en ese tipo de estados y en relación con el concepto de vestuario va a ser paradigmático el rey Luis XIV, el rey Sol en Francia. Muchos de los que están aquí por las edades supongo que son estudiantes, pues bien, le deben al rey Sol, tal vez que estén aquí sentados. Es Luis XIV el que convierte la moda en una verdadera industria. Es una decisión de Estado y es una decisión consciente de que quiere que París sea distinta a las otras ciudades del mundo y Francia sea la más poderosa de todas. Para algunos autores, Luis XIV es un obseso compulsivo con su cuerpo, es un obseso compulsivo con el placer, con la belleza, con el hedonismo. Sin embargo, hay una cosa que va a establecer hasta el día de hoy este rey Sol. Una relación que a veces hay personas que no la sospechan. Hay una relación directa entre la moda, la cocina gourmet, la decoración de los interiores de los lugares y el comercio tal como lo conocemos y como lo llamamos boutique. Es algo que empezó con el rey Sol. El rey Sol sabe que Holanda se caracteriza por ser un país de hombres limpios, pero lo llama tenderos. Inglaterra es un grupo de hombres que según él son aburridos, prácticos y realmente carentes de imaginación. Él quiere que Francia sea distinta a la loca Italia. Dice, Italia es una colección de afeminados que no valen la pena. España, bárbaros, salvajes, capturas, penas, han salido de las cavernas. Quiere mostrar consello particular y propio no solamente a Francia sino a París y empieza a diseñar un París de futuro y en ese París de futuro empieza a prestarle atención él y a través de él, de él hacia abajo, desde él que es la cúpula del poder hacia abajo, la importancia del vestuario, la importancia de usar una ropa que marque una tendencia, un estilo y va a empezar a hablar de moda, va a empezar a exigir de las personas que hablen con él, que busquen audiencia con él, que estén bien presentados, exigirá que estén completamente acicalados, no permitirá que alguien con unos zapatos feos, mal puestos y que no estén adornados con unas buenas cintas se presenten ante él, pelucas, va a llamar la atención sobre las pelucas pero va a decir ¿y los cabellos? Esos cabellos que se debían ocultar debajo de mantos o debajo de pelucas ¿por qué no exhibirlos? ¿pero siempre iguales? ¿siempre como si usted acabara de nacer con él y se va a morir con él? No, el cabello es para jugar y para darle forma a la cara y llamar la atención, la indumentaria también y empezarán a hablar de colores, formas, empezarán a hablar de lo que se hace y lo que no se debe hacer. Todas las mujeres de la aristocracia y algunos caballeros van a caer en el juego rápidamente y van a empezar a saber que marcar una tendencia con lo que se lleva es ser reconocido socialmente como personas importantes. Las mujeres más importantes de la aristocracia se empiezan a reunir con los costureros, con los astres y se empiezan a reunir en Versalles para tomar decisiones sobre lo que quieren para la futura época y las van a empezar a llamar temporadas y van a empezar a hablar de la temporada de verano, van a hablar de la temporada de otoño y van a decidir de acuerdo a intereses políticos del rey Luis XIV qué les interesa. Si han tenido una gran carga de añil o de íñigo ¿por qué no imponer el color azul? Que el color azul no sea solamente de reyes las personas de mucho poder económico que puedan tener prendas azules y qué tal un azul combinado con un bello color amarillo amanecer empezarán a hablar de colores formas texturas y no solamente de eso sino de largos cortos amplios o no. Se van a empezar a preocupar por el cabello va a aparecer el cofitur o lo que llamaríamos hoy el peluquero el peluquero particular pero va a empezar a aparecer también una exigencia todo el mundo quiere saber dónde venden el accesorio porque no solamente la indumentaria se va a pensar en los anillos las gargantillas los arcillos para hombres y mujeres se va a pensar en hebillas para los zapatos se va a pensar en bolsos recamados o no se va a pensar en pieles capas estolas cintas para el cabello miren hay una historia bastante particular una jovencita una de las pequeñas cucut de Luis XIV parece ser que en algún momento está haciendo un poco de deporte es la amante más nueva de Luis XIV tiene tan solo 17 años y el rey decide hacerle una visita de improviso esta chica se ha recogido el cabello con una cinta alrededor de ella más o menos como le ponen a las niñas ahora una especie de balaca que parecen como con dolor de cabeza se había recogido sus crespos y sus crespos caían por encima de la cinta el rey dijo quiero verte peinada siempre así porque tus crespos son espectacularmente hermosos tus rizos le hacen gracia a tu nariz cada rizo parece que tocara tu bellísima nariz la gente se enteró y al día siguiente todo el mundo se peinaba como la cacuta accidentes incluso de tener un rasgado por ejemplo en un vestido que hacía que el bajo fuera mucho más largo podía ser entendido como una nueva tendencia de la marquesa o de la duquesa tal y empieza a crearse una competencia y París quiere ser conocida por la ropa que visten sus personas pero además de la ropa por la cocina y la cocina gourmet y la moda hasta el día de hoy identifican a París pero no solamente eso las tiendas ¿saben cómo eran las tiendas? una casa con una ventana baja se abría la ventana la parte de la ventana que quedaba como madera era una mesa y sobre la mesa se exhibían las pieles telas accesorios y la gente en la calle de pie las miraba hasta que a alguien se le ocurrió que su clientela debía ser muy especial y por qué no abrirle la casa y que en la casa se pudiera sentar en un cómodo sofá y en ese sofá se les llevaran las pieles las sedas se le ofrecieran los accesorios y los pudiera mirar que incluso mientras estaba haciendo compras le pudiéramos dar un pequeño café o un pequeño jugo o un batido exquisito mientras podían conversar y hacer visita con sus amigas aparecen las primeras boutiques y la mejor manera de enseñar las prendas es en una boutique adornada cómoda que parezca una sala de estar de un exquisito gusto se empieza a hablar de gusto de estilo se empieza a hablar de temporadas y naturalmente la industria de la moda desde el año de 1660 se empieza a convertir en una realidad va a marcar condiciones va a marcar pautas incluso históricas la moda tendrá que ver con todos los asuntos lo económico lo político y lo social se llegará a puntos realmente sorprendentes hablando de la duquesa de Rochelle que va a tener en un baile un peinado que pesaba alrededor de 10 libras yo quiero que piensen 5 kilos en la cabeza tenía una peluca tan gigantesca que permitía recrear una batalla naval en la peluca arreglada hacia arriba al estilo Mark Simpson la esposa de Homero va a tener una cantidad de barquitos ingleses y franceses en una batalla en la peluca ¿se imaginan cómo tendría que caminar la pobre duquesa? pues al día siguiente todo el mundo tiene decorados en su cabello de carácter histórico y habrán historias como la expulsión del paraíso el asesinato de Caín que Caín mata a Abel van a empezar a aparecer escenarios y entonces se va a decorar todo la industria de la moda empieza a tomar forma y esa forma está destinada no solamente para los jóvenes está destinada para todos hombres y mujeres que quieren ser reconocidos socialmente tendrán que estar a la moda pero son aquellos los más importantes los que establecerán su propio estilo y el estilo se seguirá hasta el día de hoy bueno y vamos a entrar a una época que incluso lo vamos a hacer con una propuesta de tipo histórico y es la época de la industrialización la época en la que empieza un sistema de producción expansivo el capitalismo el liberalismo como sistema ideológico fuerte de pensamiento que insiste en la necesidad del respeto de la individualidad lo cual tendrá un gran impacto sobre el tema del vestuario de la moda del desarrollo del asunto de la belleza y posteriormente muy posteriormente el asunto de la juventud porque si bien es cierto hemos hablado del asunto del cuerpo bello del joven que se exhibe en el mundo antiguo del cuerpo del joven en el mundo medieval que quiere romper con las estructuras que niegan el cuerpo y lo quieren disfrutar no estrictamente existen aún los jóvenes los chicos cuando tenían 15, 16 años esperaban que su padre los invitara a ser ya jóvenes a través del vestuario permitiéndoles vestirse como ellos se vestían y visitar los lugares que ellos visitaban santos y no santos pero no había un proceso se convertían inmediatamente en adultos no había un proceso que pudiéramos llamar la juventud con criterios propios con moda propia vestuario propio sistema de pensar propio música propia etcétera etcétera bien entonces ordenemos un poquito ahora estamos en el periodo de la industrialización el liberalismo es muy fuerte dentro del liberalismo la gran concepción es el individuo ha de ser respetado su propiedad privada su manera de pensar sus sistemas de circulación sus creencias etcétera etcétera surge digamos como unas grandes ciudades industrializadas que se llenan de obreros que no tienen muy buenas condiciones de vida vivienda, salud, educación se organizan y empiezan a luchar por ellas entonces empiezan a aparecer los socialismos yo propongo que la gran diferencia que hay entre el mundo europeo y el mundo latinoamericano es que los socialismos ayudaron al liberalismo a la construcción del estado entre nosotros eso no ocurrió tanto lo cierto del caso es que ya el asunto de la moda en un mundo en donde las sociedades cada vez más fuertes los individuos son incluidos se convierte en la gran posibilidad de expresión y en la gran posibilidad de diseño y la propuesta histórica que quiero pues queremos hacerles es que no vayan a pensar que el siglo XIX del siglo XX y el siglo XXI están llenos de comportamientos históricos que son muy diferentes son la misma cosa es decir los podemos ver vestir de una manera relativamente diferente pero ese vestir incluso se retoma ahora es decir uno cuando mira los años 20 ve unas formas del vestuario que no puede considerar de ninguna manera desde el punto de vista de lo político y lo económico como un mundo prehistórico esas formas del vestuario en muchas oportunidades se retoman y se recrean en el mundo contemporáneo y somos los mismos individuos en la medida en que la industrialización nos determina el liberalismo y el socialismo determina nuestras existencias somos seres ciudadanos y ahí es donde digo pienso podemos entender mejor el mundo moderno el mundo moderno entonces es el siglo XIX el siglo XX y este siglo XX